Hoy es Chilver Producciones, grabando Lejos de mi Hogar, escúchalo Provecho Voz de Oro, no casi apagará Baby Pedraza ¿Qué está sonando? La auténtica canción Cacería Hotel Peribe Momachari Salud Lorena Giorbaba, Jordi Valencia Jura, Jul, Jul David Viana Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde llora, sí Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde llora, sí Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay, si supiera cuánto sufro Ay, si supiera cuánto lloro Pienso en mi madre cuando dijo Ay, joven, ¿o a dónde irás? ¿Cuánto te amo, mamita machita? Hostal Canasta Oye, Mari Ahora me encuentro solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Que falta que jense mis hijos Que falta que jense mi madre Abandonarlo no quería ¿Qué voy a hacer si así es la vida? Yo repito a Dios que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Y las cámaras de Mili En foques Con cariño Para mi abuelito Feliz y amigo Coronel Para mi mamita Reina González Oye, lleno de producciones Cevichería Tojito Marino El Chiclayo Israel Herrera Esto va Para ti Marilu Guevara Hoy que estoy lengua de mi pueblo La tierra donde yo nací Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay, si supiera cuánto sufro Ay, si supiera cuánto lloro Pienso en mi madre cuando dijo Ay, hijo mío ¿A dónde irás? Ahora me encuentro solo y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hacen mis hijos Que falta que me hacen mi madre Abandonarlo no quería ¿Qué voy a hacer si así es la vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Para ti primero que mi esperanza Y mi corazón vivirá siempre ¿Qué falta que me hacen mi amor? Que falta que me hacen mis hijos Que falta que me hacen mi querida Abandonarlo no quería ¿Qué voy a hacer si así es la vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Felipe Tomachari Caceríos Hotel Óyelo Merci Ganes Salud Lorena Y ahora Que pida Que pida Que nos den Y pida Que nos den Porque tu voz de ahora Nunca se apagará ¡Ven, ven, 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 ven Mi vida Que me quisiera Que me quisiera Te muero ¿Ya para qué? Te muero ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acaba tanta molestia Si acaso Me lleva el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendigaré Hay todos Dos días de quedar Un abrazo Un abrazo Un fuerte abrazo Hasta el cielo Para ti Primero de mi corazón Que mi esperanza R10 En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Te muero ¿Ya para qué? Te muero ¿Ya para qué? A esto No se ha de quedar Y cuando Callas Cholita Al ser En el interior Querido Y me hallé En una tumba No vengas Dorme a llorar En vida Me hubieras querido Que llore Por mi cariño Te mueres ¿Ya para qué? Te mueres ¿Ya para qué? Ay, todo Dos días de quedar Y saludos para Deysi Santa Cruz Alderra Consorcio Inmobiliario Chirayo En vida Que lindas canciones Lejos de mi hogar En vida